Hola Diego, bueno, antes que nada agradecerte por el video y por siempre estar en mi presente en tus trabajos. Elegir por haber el gol más lindo me gusta mucho el de Atenas de tiro libre y el que le hice a Juventud Unida de San Luis con Talleres. Desde lo sentimental sin lugar a dudas que el congimnestro de Salta Ramallo por la importancia del gol del ascenso y en primer lugar el de Talleres a unión a Conquija. La jugaba más rara, fue la taja del penal, pero bueno, sin lugar a dudas que el mejor gol sería recibir algo de La Querencia. Un abrazo.